en este canal hemos visto varias aplicaciones para enviar videos del telefono a una smart tv dentro de una red wifi y hoy vamos a ver una aplicacion con un funcionamiento distinto a todas las que hemos visto, la aplicacion se llama dlna server y como su nombre indica convierte nuestro telefono en un servidor de archivos de video desde el simbolo mas elegimos la ruta de la carpeta donde tengamos los archivos de video y aqui por ejemplo dentro de la carpeta miui aqui comparto open camera que tiene 5 videos pulsamos aqui arriba y ya tenemos la carpeta preparada para compartir podemos elegir un monton de rutas de carpetas donde tengamos videos y aqui tengo estas dos carpetas que las puedo compartir pulsando arriba en el boton play aqui como vemos me aparece la ip local del telefono con el puerto por defecto 18192 cuando no queramos compartir simplemente pulsamos en pausa y listo la aplicacion para que android no la cierre cuando abras otras aplicaciones te recomienda que la pongas en la lista de aplicaciones excluidas de ahorro de bateria asi que buscamos dentro de todas las aplicaciones y ponemos que no este optimizada vamos a suponer que quiero ver los videos que he compartido desde otro telefono android y bueno pues entonces debemos instalar el reproductor vlc player pulso en red local y rapidamente al estar en la misma red wifi me localiza el telefono mi 9 en este caso y podemos entrar por carpetas que hayamos seleccionado o directamente le doy a todos los videos y aqui estan los 8 que he compartido como vemos el tiempo que tarda en cargar moviendo la linea de tiempo es practicamente de un segundo tambien es cierto que estoy al lado del router y del telefono asi que es normal que tarde poco esta aplicacion al convertir el telefono en un servidor a diferencia de otras como web videocast por ejemplo el manejo de la reproduccion lo haremos siempre desde el dispositivo donde se va a reproducir el video por ejemplo en una smart tv pues con el mando de la television y vamos a dispositivos de entrada donde aparece hdmi y las demas entradas nos aparecera tambien el modelo de telefono mi 9 en este caso aqui lo tenemos y elegimos fotos y videos si quieres reproducirlo en un pc con windows 10 las opciones de red debe aparecerte el telefono y hacemos clic con el boton derecho y aqui le damos a consultar pagina web del dispositivo y se abrira el navegador por defecto que tengamos y aqui vemos que ha conectado a traves del ip local del telefono al ser un servidor podemos enviar videos a varios dispositivos a la vez como puede ser este pc y un telefono o una smart tv y otro pc a la vez por ejemplo si quieres evitar que otros dispositivos de tu red wifi accedan a tus videos puedes crear una lista blanca con la ip de los dispositivos que tu quieres que conecte dejando fuera al resto bueno chicos una aplicacion super util que ademas es compatible con unidades usb o discos duros pulsando en la opcion open by shaft accedemos a unidades extraibles asi que si sigues mi video de como convertir un disco duro viejo en una nube local esta aplicacion te va a venir muy bien para reproducir todos tus videos desde una nube local que tu hayas creado previamente bueno pues yo me despido nos vemos en un proximo video bien yo bien bien